LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual La que estuvo en mi debut como copresentadora aquí en LUNES INSPIRADORES Yo tenía esos nervios porque al final no dejaba de ser toda una responsabilidad que Mónica Gunter, nuestra invitada de la semana pasada, me cedió porque ella estaba viviendo la extraordinaria experiencia de ser madre Pues bien, yo cogí ese testigo que a día de hoy sigue siendo un poco el que comparto con David y que desde luego siempre me acuerdo, nunca me olvidaré de esa gran suerte que tuve David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, fíjate que esta temporada empezamos nostálgicos, entrevistamos a Mónica y hoy tenemos una entrevista yo creo que muy chula, muy inspiradora que además es la gracia, que justo fue tu primera entrevista cuando te incorporas a LUNES INSPIRADORES y fíjate, esto hace ya casi cuatro años y esta es la quinta temporada y aquí seguimos cada vez más inspirados y sobre todo cada vez como una comunidad más grande así que daros las gracias a todos por estar aquí, por estar cada lunes con ganas de ser optimistas y ser positivos y ahora preguntaremos a nuestra invitada que nos diga que es para ella un lunes que ya nos lo contestó, pero veremos la evolución a ver cómo ha pasado desde aquel momento en el año 2017 cuando hicimos la entrevista, cómo han cambiado los lunes Era el capítulo número 26 del pasado, como decía David, 27 de febrero del año 2017 y Arantxa venía a presentarnos uno de sus nuevos libros y es que evidentemente de ella desde el momento en que abre la boca hasta que la cierra incluso cerrada, incluso seguimos aprendiendo de ella Arantxa Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo Hola y bienvenida, bien hallada que me encuentro con vosotros, con Edu y con David y muy ilusionada de que me hayáis vuelto a invitar y de iniciar este ciclo así que muchas gracias No, de verdad, te agradecemos a ti y nos hace mucha ilusión de nuevo tenerte aquí como siempre tú como muchos de nuestros amigos ya invitadas e invitados pues nunca tienes uno por respuesta para charlar y evidentemente para un poco preguntarte sobre toda la cantidad de preguntas que tenemos sobre esta nueva situación, todas esas perspectivas a nivel profesional de marca personal que queremos hacerte pero antes como siempre pues obviamente empezaremos sabiendo como decía David, que es para ti un lunes pues casi cuatro años después de que te lo preguntáramos adelante Arantxa, que es para ti un lunes Pues para mí un lunes, ¿sabes cuando estrenas libreta y tienes esa primera hoja en blanco, tan nuevecito de tantas cosas que puedes poner, llenar, crear, inventar, iniciar, impulsar? Pues para mí un lunes siempre comienza con la ilusión de qué me voy a encontrar o qué puedo crear o a quién voy a conocer o qué voy a aprender así que para mí los lunes es un día muy alegre muy alegre, sí Desde luego Iba a decir que cuadra mucho con lo que nos dijiste que nos dijiste que el lunes era un día positivo y optimista y sigue siendo así, sigue siendo un día para crear y para empezar una semana con ganas y con energía Nos alegramos que siga siendo así y también hay más novedades Arantxa porque te lo comentábamos fuera de micro pero también está el que entiendo ya pues obviamente que sigues a través de las redes sociales de David Tomás como es el reto líder que esta semana que nos depara, David Pues fíjate, esta semana la semana pasada hablábamos de mantener esa mentalidad de las vacaciones tener ese zen y estar tranquilos y cuidar un poco como empezamos el día esta semana vamos a trabajar el tema de la crítica fíjate que la crítica, oye, nos afecta, ¿no? de algún modo, pues bueno, nos llega y lo que se trata es un poco de quitarle importancia oye, no pasa nada si en algún momento chocamos si alguien no está alineado con nosotros o si nos critica hay que quitarle importancia sobre todo si es una crítica más destructiva pues verlo como, oye como que esa persona realmente lo que está es una posición pues de dificultad probablemente lo esté pasando mal y es una forma de expresarlo y no verlo tanto como un ataque directo a nosotros así que esta semana se trata de, oye cualquier crítica recibirla de una forma constructiva ver lo que hay positivo en esa crítica intentar mejorar pero sobre todo aprender a que no nos afecte y a que no nos amargue la semana Es complicada esta, yo al menos debo admitirlo pero sí que es verdad que es importante también pues saber al menos encajar todo este tipo de bueno, pues quizá críticas con las que quizá no estéis de acuerdo pues de la forma más relajada posible yo también me quedo con el reto líder de la semana pasada en el mantener ese edu de las vacaciones y desde entonces que no me he quitado las chanclas también te lo digo pasa que he empezado a hacer fresco y empiezo a requerir de calcetines y no van a conjunto pero bueno, en este caso como siempre vamos a charlar ya con Arancha y lo hacemos pues haciendo algo que no hicimos en su momento porque nos centramos mucho en el que era su nuevo libro pero no hablamos de su trayectoria algo que pues teníamos tantas ganas de preguntarle sobre todos los conocimientos de Arancha pues que evidentemente nos olvidamos de saber pues de dónde vienen esos orígenes que como siempre nos gusta repasar ¿verdad David? exacto, sí, sí, empezamos ya Arancha te empezamos ya directamente a preguntar sobre el Headhunter sobre su función qué hacíais pero bueno, también nos gusta pues oye, conocer la trayectoria además Edu, tú acabamos el programa diciendo esta entrevista habría que hacerla habría que hacer una segunda parte o una tercera de momento hemos cumplido y hacemos la segunda la tercera la guardamos para la próxima temporada vamos a hablar de tu trayectoria cuéntanos tú cómo eras cuando eras pequeñita que me da a mí que eras un poco inquieta ya diría yo cuéntanos tus padres cómo te educaron cómo te veías tú si te veías trabajando de Headhunter y de alguien que ayuda en marca personal o ha sido una evolución natural cuéntanos tú un poco tu trayectoria personal y profesional claro, cuando yo era pequeña lo del Headhunter eso no existía y desde luego no existía en una ciudad como Granada yo quiero que os imaginéis pues en los años 80 o 90 yo soy del 75 pues una niña en una ciudad una de las ciudades más bonitas de España tengo que decir una ciudad donde hay muchísimos estudiantes o sea, yo creo que la educación el estudio los libros la cultura el festival de música y danza los teatros la cantidad de alumnos de todo el mundo los Erasmus que venían a estudiar a Granada ese espíritu también un poco de un poco árabe también en algunas cosas bueno, yo creo que todo esto me empapó tengo que decir que recuerdo con unos amigos hicimos un club de escritura por ejemplo hicimos una compañía de teatro fíjate que hoy pues uno es abogado el otro es juez porque tengo que contar que yo estudio de derecho el otro es notario y nos teníais que ver reuniéndonos los martes por la tarde para leernos los unos a los otros un poco como el club de los poetas muertos nuestros pensamientos nuestras relaciones y tal y a veces pues quedábamos en el albaicín con la gamba adelante y yo lo recuerdo como leyendo la poesía de Becker o la poesía de Federico García Lorca en esas tardes de verano o sea lo recuerdo muy unido al mundo digamos de la literatura del conocimiento de las ideas de la filosofía del descubrimiento ¿vale? y yo no los percibía y esto voy a contar una intimidad que os vais a partir de risa porque se me había olvidado y el otro día en las navidades pasadas que me encontré con un compañero de aquella época me decía Arancha ¿tú no te acuerdas que te llamábamos Avalancha? porque tenías más energía que nadie y yo pues no tenía ni idea o sea yo no me acordaba de que era tan activa o de que era tan ¿no? digamos tan y otro me reía se reía conmigo y decía sí, sí dice no solo eras muy activa sino siempre eras original o sea siempre traías una idea nueva una cosa que habías visto o sea siempre sorprendías y esto yo no lo percibía de mí misma o sea de hecho ha sido una cosa que he asumido años más tarde porque nunca me consideré así yo me consideraba una persona totalmente normal a mí me parecía que lo que yo hacía era una cosa absolutamente normal y luego ya de Granada la verdad es que en un momento determinado esto sí que recuerdo perfectamente estar nuevamente es que Granada tiene tantos rincones ¿no? sentada en la en la plaza de la Universidad de Derecho delante de aquel edificio barroco tan bonito pensando mira he estudiado Derecho aquí llevo aquí toda la vida esto no puede ser lo único que yo conozca yo necesito más ¿vale? y pensarme tengo que ir a pesar de tengo que dejar mi familia tengo que dejar mis amigos tengo que dejar mi confort tengo que dejar la vida de una vida de una ciudad universitaria súper divertida y poder ir a esquiar a Sierra Nevada pero tengo que que ahí había ambición aunque tampoco la supe reconocer entonces así que nada me fui a Madrid me fui al Instituto de Empresa que era la escuela que tenía el máster en Derecho de los mejores en España y entonces empecé una etapa en mi vida muy difícil muy difícil no muy retadora porque ya la parte ya no era tan social era muy exigente muy profesional noche sin dormir altos niveles de estrés pero descubrí un poco el placer de asumir retos y lograrlos ¿vale? a veces mejor y a veces peor pero esa satisfacción y bueno pues por hacer la historia corta pensé que me iba a dedicar al Derecho luego decidí que no era exactamente lo que yo quería y como siempre a veces que a veces eres tú el que provocas el punto de inflexión y a veces la oportunidad te viene y tú te lanzas a ella y este fue mi caso la segunda y entonces el Instituto de Empresa bueno después de otro máster que estudié yo la verdad soy la loca la tonta la de los máster que tengo 3 tengo publicado 3 libros y tengo 3 máster y tengo 3 hijos yo creo que ya el número 3 por ahí lo voy a parar pero y nada y entonces me ofrecieron un trabajo y dejar mi trabajo de abogada y pasarme a ser un lo que se llama un ejecutivo dentro de la escuela o sea en la escuela de negocios pues a dirigir los máster de Derecho y bueno eso ya fue un punto de inflexión y luego la verdad el siguiente punto de inflexión que tuvo que ver con mi carrera pero tuvo que ver también con mi circunstancia personal a través un headhunter que me conocía me hizo una oferta para convertirme en headhunter e irme a vivir a Barcelona nosotros mi marido es catalán es aquí de Barcelona y y nos parecía una una buena manera de acercarnos a Barcelona y nos apetecía esa aventura y bueno pues hice ese ese cambio que no fue nada planificado y que además lo hice en el año 2007 que como todos recordaremos fue la antesala del año 2008 que como os podéis imaginar entrar en el mundo del headhunter justo antes de una de las mayores crisis que ha conocido pues no fui mi visionaria en esto pero poca gente hubiera podido ser te voy a preguntar y cómo te fue o sea entras en una compañía de headhunter y a los pocos meses te encuentras ¿no? que el mercado se para sí seguiste trabajando en la misma compañía cambiaste cómo fue la evolución pues mira claro yo venía de una escuela de negocios ya había hecho un executive y me había sido una persona muy analítica la verdad y entonces yo luego que llegué allí y empecé a hacer un DAFO una matriz de debilidades amenazas oportunidades fortalezas me hice todo un análisis del sector y ¿sabéis lo que me pasó? que como yo acababa de llegar nueva y me había puesto a hacer todo ese análisis ya viéndome cambiar porque lo podría haber hecho antes hubiera sido lo inteligente pero lo hice después porque ya os digo que la decisión de cambiarnos fue más emocional que racional y entonces lo vi venir lo vi venir lo que pasó fue que yo como headhunter nunca he conocido las vacas gordas porque cuando yo ya me incorporé empezaba a paralizarse el mercado y entonces como yo lo estaba analizando me di cuenta que el mercado con las redes sociales iba a volver en algo transparente que la labor de encontrar el talento que tenía el headhunter que claro con las bases de datos sin saber los nombres de la gente había una parte de búsqueda muy relevante del headhunter me di cuenta que eso iba a desaparecer y me di cuenta de que las personas iban a tener que saber definir mucho mejor su propuesta de valor para ser encontrados en un mercado que se estaba volviendo tremendamente convulso porque no solo vi venir la crisis y la digitalización sino que vi venir la transformación claro yo me leía informes de tendencias de empleo tendencia de talento tendencia de posiciones etcétera y lo vi venir y por eso decidí meterme en marca personal que bueno o sea entras porque ves también la importancia que van a tener las redes lo que decías de la transparencia yo recuerdo en esa fecha en 2008 un buen amigo mío que es el CEO de una empresa de trabajo temporal hablando con él claro es que aquí se hablaba de que todo iba viento en popa y se le habían caído las ventas como un 50% pues antes de que se empezase a hablar de que había crisis como 6 meses antes él ya se le había hundido el mercado entonces entiendo que hoy tú identificas la oportunidad y eres capaz de ver que oye que al final la marca personal las redes sociales van a tener un peso enorme en la labor del headhunter que cambia radicalmente yo recuerdo antes el headhunter lo que hacía era yo cuando una vez que me habían llamado bueno pues si no te encaja recomiéndame 3 personas que crees que les podría encajar era mucho tirar el boca a oreja y pedir la recomendación y entiendo que ahora usáis muchísimo más todas las redes sociales es otra historia pero fíjate que entonces esto es otra muy graciosa porque yo lo de la marca personal no existía el concepto de marca personal así en castellano porque yo os juro que entré en Google cuando estaba haciendo todo ese análisis y empecé a buscar personal branding marketing personal porque yo no sabía o sea yo me daba cuenta que la persona se tenía que que marketinizar no sé cómo explicarlo y buscaba la combinación de palabras clave porque no sabía cómo se llamaba hasta que y es muy gracioso y la anécdota es que cuando yo ponía marca personal los primeros resultados que me arrojaba Google era el periódico el marca se ha imaginado la poca trascendencia o sea la poca entidad que tenía esta disciplina entonces y de hecho no estaba muy claro si se le iba a llamar personal branding branding personal o sea con la terminología han pasado muchos años hasta que tú ahora dices marca personal y la gente sabe lo que es eso eso no estaba y tengo que confesaros que entonces yo claro lo hacía desde punto de vista de oye tendrás que aprender a definir lo que quieres expresar o lo que quieres hacer o donde quieres ir porque porque si no lo sabes explicar cuando todo el mercado se vuelva transparente no te va a encontrar nadie ¿vale? esta fue un poco la primera reflexión pero luego después de tantos años trabajando en esto es que yo ahora tengo una visión yo os lo tengo que contar Edu y David yo tengo una visión yo quiero que cada persona encuentre su mejor lugar profesional porque yo me dedico al talento y yo sé que la diferencia clave entre un talento que brilla y un talento que se deprecia es donde lo colocas si tú una persona la pones en un sitio donde tiene las herramientas para desarrollarse y tiene el amor la confianza la seguridad ¿vale? para desarrollarse es que esa persona es que se multiplica o sea no tengo palabras para explicarlo y si tú es como ese talento de moneda y si tú nunca me la pones debajo del sofá si tú la arrinconas y la pones en un sitio donde a lo mejor dices oye yo te quiero mucho pero no te doy herramientas o te digo toma todas las herramientas pero luego no te doy ningún reconocimiento ni te doy aliento ni te doy confianza pues esa persona se marchita su talento se marchita entonces al final lo que he aprendido es que tanto todo lo que yo hago de labor de orientación profesional al final es ayudar a las personas a tomar decisiones para ubicar su talento en su mejor lugar y todo lo que hago en marca personal es ayudar a las personas a generar yo siempre hablo del efecto faro ¿no? el efecto faro es cuando tú tienes una marca personal la marca personal cuando tú la tienes que definir en el fondo tienes que generar como una especie de luz a donde quieres apuntar ¿vale? y ese es el efecto faro pero a la vez es que en el momento en que tú estás emitiendo eso hay gente que está alrededor que a lo mejor está en la penumbra que al verlo se acercan a ti y por eso sirve tanto para el liderazgo como para la gestión de la carrera ¿no? y ahora hablo mucho me ha encantado esto que has contado David de acepta la crítica y de los retos del líder ¿no? porque para mí los líderes una de las funciones fundamentales del liderazgo es ayudar a su equipo a encontrar su mejor ubicación coloca a una persona donde recibirá sus herramientas de desarrollo y su confianza y bueno y si coges un equipo entero y tomas perdona un equipo entero y a cada uno lo colocas en su rol ¿vale? de forma constante porque claro los retos van cambiando lo que no me vale es colocar a una persona en un rol hoy y no darte cuenta que dentro que eso también lo he descubierto bueno yo lo veía claro ¿no? cuando tú se mueve todo tanto esa gestión de la de la ubicación de ese talento de la toma de decisiones y de la marca personal es que es crítico porque es continuo porque todo se mueve ¿no? bueno pues ya hacia ahí ha ido mi trabajo hasta hoy yo te iba te iba a decir que no que 100% alineados yo siempre digo que todo el mundo tiene talento el tema es que tienes que encontrar donde florece ese talento y después también esa bueno un poco esa función de autoconocimiento de saber oye en qué soy bueno ¿no? para orientarme hacia allí porque también siempre explico ¿no? a veces hay personas bueno el caso de no sé derecho o económicas ¿no? que que mucha gente que ha estudiado derecho a lo mejor o económicas porque sus padres pues es lo que habían estudiado pero luego se se quedan allí ¿no? y no es donde son mejores ¿no? fíjate que tú has hecho una transición muy buena tú tienes una formación pero te das cuenta que lo que te gusta ¿no? más que que ponerte a ejercer como abogada pues es estar en el mundo de con las personas ¿no? conectar con ellas ¿no? y haces esa transición y es donde brillas ¿no? seguramente si te hubieras quedado haciendo algo que no es lo tuyo pues ahora mismo no tendrías ni esa energía ni esas ganas pero fíjate una cosa estamos totalmente de acuerdo pero mira si hay una característica una cualidad que deben tener determinados abogados ¿vale? porque hay distintos tipos de abogados por ejemplo es el análisis ¿vale? porque al final tú lo que haces es analizar un supuesto analizar unas leyes y encontrar una manera ¿vale? de conectar y de argumentar ¿de acuerdo? ese supuesto con estas leyes o con este entramado normativo y al final eso es lo que yo sigo haciendo ¿de acuerdo? o sea mi talento es el mismo lo que pasa que yo lo he puesto en otro contexto entonces a esto que tú dices que estamos totalmente de acuerdo de qué importante es saber en qué eres bueno pero yo insisto muchísimo en que tu cualidad o sea tú puedes tener muchas cualidades pero tu talento nacerá de aplicar esas cualidades a un reto concreto ¿vale? entonces al final muchas veces la gente dice no tengo que descubrir en qué soy bueno no tienes que hacer tienes que dar solución a los retos que tienes delante y te darás cuenta de todas tus habilidades cuáles las que estás usando y ese será tu talento único entonces todas las personas bueno perdón que te he interrumpido ¿no? no te voy a decir que sí que totalmente de acuerdo que al final justamente se trata de esto de usar esos talentos y da igual en el sector que los apliques porque al final bueno es entender en qué eres bueno y ahí fíjate me lleva a un tema que creo que es muy particular de España yo te decía antes yo estoy ahora en Reino Unido y creo que aquí es muy distinto y espero que en España esté cambiando tú como a ver cómo lo ves fíjate que en España cuesta mucho yo por lo menos he hablado con muchas personas que les cuesta mucho cambiar ¿no? recuerdo ahora una amiga que es buenísima que estaba en el departamento de ventas y de digamos departamento técnico pero ella su ilusión era cambiar a marketing y mira que hablaba con Headhunters y decía no es que todo lo que me ofrecen es exactamente para la misma posición pues en otra empresa o en un sector parecido pero no me dejan cambiarme a marketing o sea no me dan esa oportunidad porque bueno pues en su caso tiene ya 40 años y no le quieren dar esa opción y yo creo que justo lo que tú dices cuando una persona tiene talento probablemente sea buenísimo cambiarla de sector y que haga una cosa nueva que lo que oye lo que sea específico de esa área lo aprenderá seguro pero traerá un conocimiento que seguro que aporta ¿no? no sé tú cómo ves en España si empieza a cambiar un poco este encasillamiento que ha habido esto solo lo pueden cambiar los políticos ¿por qué? esta amiga tuya su problema no es un problema ni de ella ni de los headhunters es un problema de la estructura de empleo y de contratación que existe ¿vale? que en algunas cosas tiene su parte positiva pero evidentemente tiene consecuencias nefastas ¿qué pasa? la estructura de mercado digamos del trabajo en España es tremendamente rígido es decir contratar a una persona despedir a una persona es caro laborioso tedioso y muy administrativo entonces ¿qué pasa? tú te vas a Estados Unidos y dices oye no me lo puedo creer porque mañana ya empiezo y he cambiado de trabajo cinco veces y no sé qué sí la parte positiva pues oye que les estoy diciendo deme usted una oportunidad y me dicen ok usted empieza el lunes ¿cuál es la parte negativa? que llega el bien y dicen coja usted su caja y se va a la calle ¿vale? bueno aquí esto no existe entonces tenemos un sistema proteccionista pero este sistema proteccionista ha generado una rigidez ¿por qué? porque claro a ver cuál es el gracioso que dice no yo contraté a una persona que no tenía ni idea de marketing para una posición sino porque venía de ventas porque queríamos probar pero ¿qué pasa? yo introduzco a esta persona a mi organización le doy un esto le hago un training estoy con ella un año y al cabo del año cuando lo tengo que despedir le tengo que indemnizar que encima no puedo provisionar ¿vale? no puedo provisionar la indemnización por despido está prohibido por ley con lo cual yo si el año que viene cuando yo tengo que despedir a esta persona pagar esta indemnización me viene mal ¿qué hago? me la quedo ¿y qué pasa con que me la quedo? pues que tengo una persona que a lo mejor yo hubiera elegido una persona de ventas que sé que hace de ventas entre 9 y 10 estoy dándole una oportunidad a lo mejor tengo una persona que me hace de ventas entre 8 y 9 y esta chica que sabe de 7 pero que puede tener un potencial de 10 pero ¿y si no? ¿vale? y si se me queda en el 7 claro al año siguiente oye buscar otra persona despedirla no me va bien porque no tengo ese dinero en caja porque no se ha entrado tal porque tengo que pagar bueno venga nos la quedamos tal no sé qué y ya empiezas a tener una persona de 7 en una posición donde podría ser una persona de 9 ¿qué pasa? pues que la gente no arriesga ¿vale? hay organizaciones que sí y hay líderes que sí pero tenemos que entender por qué no arriesgan ¿vale? y no arriesgan porque el sistema no incentiva el arriesgar y no incentiva el que tú te vayas cambiando de empleo y esto ahora es un poco un drama ¿y por qué es un drama? porque en el COVID lo que ha hecho como ocurrió en el año 2008 ha sido acelerar una transformación ¿vale? en el año 2008 los sistemas de empleo de empresas ¿vale? estaban haciendo una muy lenta transformación en digitalización ¿vale? que era sustituir personas por algoritmos software etcétera y de voy a decir bien globalización ¿no? o sea exportar el negocio ¿no? y decir oye pues me llevo esto que me lo están haciendo aquí pues me voy a llevar a la programación a India la manufactura a Seúl y ¿vale? y entonces ¿qué pasaba? que todo aquello que podía ser exportado a países donde la mano de obra fuera más barata se exportaba y todo aquello que pudiera ser digitalizado por sistemas tecnológicos que fueran mucho más eficientes por la inversión que una persona pues se iba haciendo esto ¿qué pasó? que cuando ocurrió la crisis claro hasta la crisis te sabe mal decir oye tú mira voy a cerrar este centro de producción y me lo voy a llevar a se te echar encima y ¿por qué lo vas a hacer? tal no sé qué para ser más rico pero cuando llega la crisis dices ah no es que lo tengo que hacer ¿no? que hemos visto que ha pasado en India ¿no? o sea a ver la transformación del coche eléctrico la producción o sea todo el mundo sabía que eso antes o después iba a pasar pero ¿quién es el que le pone el cascabel al clato? claro cuando viene una situación que es súper drástica lo que hace es que acelera proceso a veces lamentablemente incluso sin que se quiera ¿no? porque estoy convencida que hay muchos empresarios que preferirían no cerrar y que preferirían no despedir pero probablemente son empresarios de negocios que no estaban suficientemente digitalizados y con y con una oferta de productos y servicios que que poco a poco empezaba a dejar de ser competitiva y que empezaba a languidecer pero a lo mejor esa curva de languidecer pues podía durar todavía pues yo pide 5 años 10 años 15 años vete tú a saber y de repente llega el COVID y mete un acelerón a esto que te mueres ¿vale? y esto así esto 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 es o sea que ha pillado a la gente en plan de en shock como quitarte la tirita pum ya está se ha acabado claro ¿qué pasa? a veces mira yo muchas veces digo que tengo discalculia que no calculo bien los números pero pero esto es un tema de matemáticas porque claro si tú tienes 40 años y tenías un ibas a languidecer durante 15 pues ¿qué problema tenías? que a los 55 años que todavía hasta los 70 que te tienes que jubilar te quedan 15 ponte tú a regenerarte porque probablemente a los dentro de 15 años esa empresa hubiera cerrado ¿vale? porque hubiera llegado un momento que hubiera dicho es que no puedo sostener ¿vale? y ahora ¿qué pasa? pues que he cerrado hoy tienes 40 años estás súper cabreado me han echado esto es un tal no sé qué ya pero mira tienes 40 años y te quedan 30 ¿vale? así que ponte a analizar qué alternativas tienes y esto aquí tengo que hacer una advertencia hay mucha gente que se va de posiciones que van a desaparecer que se sabe que se van a digitalizar y se mueven de esas a otras que también se van a digitalizar y se van a ellas porque desconocen que se van a digitalizar ¿sabes? porque simplemente les parecen súper atractivas desde fuera y claro no tienen conocimiento o no profundizan en el conocimiento a veces porque incluso no quieren ¿vale? ¿por qué? porque probablemente aquellas en las que sí que puedan tener un recorrido claro hay una curva de aprendizaje y hay una curva de salte de tu famosa zona de confort porque tendrás que aprender algo seguro seguro que tendrás que aprender algo y entonces claro eso les da miedo les genera inseguridad ¿no? y entonces dicen no bueno mejor esto que comparte con lo que yo ya sé pero pregúntate si comparte con lo que tú ya sabes y el tuyo está desapareciendo es que a lo mejor también va a desaparecer ese ¿sabes? entonces no te metas 5 años a reorientarte en una cosa que dentro de 5 años con 45 te vuelvas a ver en el mismo problema porque te siguen quedando 30 años de carrera profesional hay que analizar bien oye Arantxa que se nos va el tiempo y siempre los que estáis invitados tenéis que hablar de vuestro libro porque oye de eso se trata también de hablar del libro tú publicaste un libro ahora este año ¿no? ahora o nunca ahora nunca ahora nunca que dices oye 5 claves para triunfar en tu carrera profesional y creo que mejor título imposible un poco con la haciendo lo que estabas diciendo cuéntanos alguna de las claves y que van a encontrar nuestros oyentes los inspirados e inspiradas en el libro que sí o sí tenéis que leer mirad yo os digo este libro lo tenéis que leer por una razón muy sencilla y es porque todas las personas que están escuchando este talento este programa son personas curiosas son personas ambiciosas porque quieren seguir creciendo y son personas que les gusta aprender ¿vale? porque si no no estarían aquí escuchando lunes inspiradores entonces hay veces que aunque tengáis muchas capacidades dudáis porque todos dudamos ¿no? ante las oportunidades ante las cuestiones como ¿no? que es lo que a veces me retiene y este libro los que os va a dar esas 5 claves que os vais a sentir reconocidos inmediatamente y lo mejor que tiene es que os va a dar herramientas muy prácticas para aprovechar cada uno de esos momentos de ahora es mi momento y os va a explicar con ejemplos súper reales porque todas las historias que contienen más de 30 historias todas son reales de personas que creían o no las tenían todas consigo de que iban a ser capaces de aprovechar oportunidades cuando se le presentaban y de cómo tuvieron la valentía de hacerlo y la maravilla del éxito que cada una tuvieron en su contexto o sea realmente todo el mundo tiene talento y lo que este libro te ayuda es a no dejar de aprovechar todas las oportunidades y Arantxa después del porque este lo publicas justo antes del COVID lo publicas creo en febrero ¿verdad? del 2020 bueno saludo en noviembre del 2019 pero bueno sí justo antes del COVID cambiaría algo después del COVID ¿crees que hay algo que...? no lo que o sea el libro al final hay un mensaje muy importante que es un mensaje de urgencia ¿vale? que es todo el día pensamos que podemos posponer las oportunidades cuando llegan no ahora no porque tal no ahora no porque tal no no y las oportunidades cuando pasan no vuelven a pasar ¿vale? entonces antes he hecho ahí un alegato muy apasionado porque realmente me importa la gente no puede dejar de actualizarse y de tomar decisiones para ubicarse en sitios donde pueda seguir creciendo ¿vale? y cada oportunidad que dejan pasar en plan de bueno sí sé que debería hacer esto pero bueno ahora no ahora tal es una oportunidad que están perdiendo y que les resta capacidades ¿vale? entonces les insistiría en la transformación del mercado de empleo es no no está no es mañana fue ayer ¿vale? ya ha pasado y el ahora no puede ser mañana tiene que ser hoy pues nos quedamos con este mensaje ¿no? porque yo creo que es que es fundamental lo de que la transformación fue ayer y hay que hay que coger todas las oportunidades ¿no? como decía Pau Donés vivir es urgente oye tienes solo una vida así que se trata de intentar disfrutarla ¿no? porque porque bueno para amargarnos siempre tenemos tiempo pero oye para disfrutar del trabajo y además lo que tú dices ¿no? que yo sostengo lo mismo que nos jubilaremos a los 70 si no a los 75 con lo cual cuando tienes 50 o 60 todavía te queda mucha carrera profesional y te puedes reinventar ¿no? que en el libro encontraréis ejemplos ¿no? de personas que se reinventan y la edad no es un obstáculo es más más bien la la forma de entender el trabajo y la vida y nos queda la última pregunta Arantxa ¿a ti qué o quién te inspira? pues mira a mí me inspiras tú me inspira Edu qué honor qué honor adiós mira yo hay una frase que llevo muy en mi corazón que escuché una vez que decía es imposible no llegar a amar a una persona una vez que escucha su historia ¿vale? entonces a mí me inspiran las historias de las personas porque de cada una aprendo y y cada una me inspira ¿vale? entonces me yo animaría a todo el mundo en ese esfuerzo por mejorar está esa escucha cuando tú hablabas ¿no? de acepta la crítica ¿no? escucha la crítica es escucha las historias de los demás escucha entiende su circunstancia y y será imposible que no llegues a admirarla en algo que razón tienes mira me recuerda justo una anécdota del otro día yo lo que te decía estoy ahora en Cambridge cogí un taxi para venir hacia aquí hacia la casa y el taxista fíjate nos ponemos a hablar era un chico un chico pues un chico no ya era de mi edad de 40 y algo y y él justo veníamos hablando ¿no? y me pregunta entonces preguntándole sobre sus hijos pues les llevaba a un colegio privado ¿no? y entonces me empieza a explicar oye es que yo durante la semana trabajo en un hospital y tenía un cargo de gerencia o sea tenía un cargo importante en el hospital pero quiero que mis hijos tengan tengan un futuro brillante y les quiero dar las mejores oportunidades y aquí les estoy pagando un colegio privado y por eso los fines de semana trabajo de taxista ¿no? y estoy estoy aquí pues bueno trabajando un máximo de horas para que mis hijos puedan tener ese futuro pues bueno que yo deseo para ellos ¿no? y fíjate que yo ahí ya estaba ya bueno vamos que le estaba haciendo aplaudiéndole y felicitándole y entonces me dice no y además estoy estudiando entonces me pregunta bueno ¿a qué te dedicas? digo bueno yo hago temas de marketing marketing digital entonces me empieza a explicar que había esto que estaba estudiando un MBA y que el marketing le estaba encantando ¿no? y te digo bueno este señor ya no sé o sea ya no sé qué hacer o sea está tomando el pelo bueno luego resulta que me dice no no el máster lo he tenido que dejar porque es que no podía con todo o sea no no podía seguirlo pero bueno lo he dejado a medias y voy a seguir un poco más adelante pero un poco lo que decía es de las historias ¿no? que a lo mejor pensarías oye pues esta persona igual no tiene nada interesante que contarte y a mí vamos me dejó vamos esa noche me costaba dormir pensando en el en el hombre y bueno pues la capacidad de esfuerzo de sacrificio con tal de de darles pues esto un futuro a sus hijos ¿no? y ahí cualquier persona es inspirador ¿no? es inspirador sin duda sin duda ¿no? y ahí pues vais a encontrar en el libro de Arancha muy buenas recomendaciones historias inspiradoras también para poder seguir yo creo que eso Arancha te dijimos que serían dos o tres nos hemos hecho dos el tercero Edu que hay pensando ya cuando la cuando la invitamos ¿no? pues mira ya te digo que ya tengo ganas o sea que imagínate ¿no? así que será un placer volverte pues a a invitar tenlo por seguro que te volveremos a invitar nos encanta charlar contigo nos encanta esa fantástica sensación que nos deja precisamente el acabar de una de tener una buena charla con nuestros invitados y más si es Arancha Ruiz Arancha muchísima suerte y cuídate mucho gracias gracias a los dos de verdad de corazón ahora o nunca las cinco claves para triunfar en su carrera profesional un libro creo que yo creo que ya es más que libros manual donde poder percibir esa energía de todas estas experiencias donde realmente por muchos años que tengáis evidentemente no es algo negativo es toda una vida de experiencias y en la que hoy evidentemente muchos talentos por descubrir así que todo ello queda en este podcast ya sabéis segundo capítulo de la quinta temporada de Lunes Inspiradores que podéis compartir ya sabéis en nuestras redes sociales también en nuestras plataformas de podcast como son iVox, Spreaker Apple y Google Podcast en breve también os encontraréis en Amazon que ahora David también se ha puesto al lío con el tema así que también nos encontraréis en la plataforma de podcast de Amazon en Podimo y bueno yo creo que pones Lunes Inspiradores y incluso te salimos hasta en la nevera así que bueno ya sabéis que no olvidéis compartir y también comentar nos encanta que estéis ahí activos las inspiradas y los inspirados evidentemente haciendo que esta comunidad sea cada día más grande gracias a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspirador Lunes Inspirador Lunes Inspirador Lunes Inspirador